a los 45 años de vida institucional. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Hola, audiencia. Muy bien. Aclarales a tu audiencia, gracias por las palabras primero, que a mí sí me tienen que creer en lo que les digo ahora, que no soy... ¡Claro que sí! Señor del tiempo. Sí, sí. Suerte que vos no nos engañaste nunca, Fernando. La vez que nos hablaste de una promo, fuimos y estaba. Y estaba la promo. Así que a vos te agradecemos y esto demuestra que no todos los hombres son iguales. Sos el botón de muestra de que no hay que juzgar a todos por igual por género. Muy bien. Tenés razón, Fernando. Te bancamos. Por favor, créanme, Gustavo. Bueno, felicidades. 45 años. La empresa que fue fundada, podríamos decir, por Alba. Mirá, el otro día Mirta Bakú está por editar una segunda parte de Fortín Militar a Ciudad Inteligente y me pidió que haga un resumen de la historia de la librería para publicarla como un negocio, una empresa icónica de la ciudad. Primero que le agradecí muchísimo que nos haya tenido en cuenta para el tremendo título. Empezá a escribir acá. A ver, ¿cómo nació? ¿Fue Alba? Alba fue Alba en su living comedor. ¿Tu mamá sería? ¿Ella se le ocurrió poner una librería y una juguetería? Esa quería poner librería escolar, comercial y técnica porque veía que no había reconquista y que era un nicho a cubrir. O sea, hace 45 años había que viajar. No era tan fácil como ahora la compra, era todo distinto. Y empezaron en casa con papá y una chica que trabajaba con ellos que era alumna de mamá en el profesorado a la noche y durante el día trabajaban ahí Zulema que estuvo hasta hace muy poquitos años acá con nosotros y empezaron a viajar con papá en un Renault 12 a comprar a Buenos Aires mercadería. El Renault 12 venía haciendo Willy. Mirá, tu papá, que era un abogado renombrado en la ciudad, un buffet importante, se hacía el tiempo y él iba a hacer las compras. Mirá, iban a hacer las compras con mamá. Una vez por mes más o menos iban a hacer las compras. Después agrandaron un poquito más lo que fue el living de casa y pusieron un escritorio para los papeles y iba creciendo la librería. Repartían las cajas de remas en bicicleta, hacían las cobranzas en bicicleta. Bueno, y hasta que nació la necesidad de construir algo más grande. Cuando decís que pensó la librería en tu casa, ahí hablamos la casa paterna que todavía la tienen por calle General López. General López 669, Gustavo. Que después enfrente se mudaron. Nos mudamos a General López 670, tantísimos años. Esa librería, la de General López 670, se cayó un poquito en el momento en que cambió la circulación de General López, porque antes era de este a oeste, volvió de oeste a este. La gente tenía que dar una vuelta muy grande para llegar. ¿Por eso se mudaron? Entre otras cosas, sí. Quedó medio fuera del radio céntrico y le costaba a la gente llegar. Sí, sí, la verdad que sí. Mirá vos. Hicieron un edificio muy moderno en Patricio, 19 de julio. 19 de julio. Y después nos fuimos al centro también. Ahí por General Obligado al 900, otro edificio moderno. Exactamente. Y hoy estamos, no hoy, el 10 de agosto, estamos cumpliendo 45 años ininterrumpidos. Yo tengo 52, así que eran 78, 7 años. Tenía yo cuando empezó todo. Y me crié entre libros y auditos, prácticamente. Mirá, juguetes no te faltaron a vos. Claro que sí. Bueno, y hablando de juguetes, estamos en un mes... Sí, ibas a contar algo. Sí, a mí no era lo que es ahora. No sé si los papás eran distintos, pero a mí no me sobraban. A mis hijos sí les sobran, gracias a Dios. Pero que tus padres cuando empezaron con esto, ¿no tenían guita todavía? Andaban... No sé cómo empezaron ellos. Mirá, ellos se abrieron de la familia y empezaron solos. ¿De abajo arrancaron así con poco? De abajo solos. Quisieron hacer eso, su propio proyecto y como muchas parejas que nos estarán escuchando, se darán cuenta de que es muy lindo tener con tu pareja un sueño, un proyecto juntos. Y suelen ser exitosos esos emprendimientos así en familia. En familia. Yo creo que a vos también te pasó, Gustavo. Y sí. Y bueno, y la mayoría de las empresas exitosas de acá y del país es así, de familias, nacen en una familia. Así que es una buena noticia. Por eso no sabía cómo empezaron ellos si venía de padres de dinero que le facilitaron todo. Así que empezaron en bicicleta tus padres. Sí, sí, sí. Y su lema, esta señora que te digo, hacía las cobranzas en bicicleta. Y el Renault 12. Tu papá tenía un Renault 12. Con eso viajaban a hacer las compras a Buenos Aires. Mirá el origen. Y un cadete que se llamaba Luis, Luis Vicentín, que repartía... Mirá, un Vicentín de cadete, pero empezaron grosos ustedes. Bueno, mirá las anécdotas. Y estamos en agosto, el mes del niño. Sí, te cuento. La bicicleta era de carga. No sé si alguien se acuerda de las bicicletas de carga. Un canasto. ¿El canasto grande adelante? Exactamente. Sí, el diariero tenía también eso, me acuerdo. Bueno, y Luis repartía, se iba al parque industrial a repartir resmas en bicicletas. El diariero Escobar, Yuyo Silva, yo conocía varios que tenían esas bicicletas de reparto. Ya no se las ve por la ciudad. No, y la cambió la moto. Esto es moto, antes era pedal. Contanos, Fernando, y lanzaron una promoción importante para lo que es capitalizar este mes tan importante que es el mes donde hay que buscar el regalo para los niños. Sí, lanzamos dos cosas. Primero, una promoción en la compra de mochilas por el 50% del valor de la mochila a valor de febrero o marzo. No se tocó, no hubo aumento. Todo el que quiera comprar una mochila, incluso hay papás que están comprando para el año que viene. Bueno, a renovar. Esto es un buen dato. El que ya la tiene hecha pelota a la mochila para ir a renovarla y si no, guardarla para iniciar el año que viene que les gusta a los chicos estrenar algo. Sí. A mitad de precio. Con un 50% de descuento. Y das la garantía que estás hablando de precio viejo. No es que levantaron para bajar. No, absolutamente no. Dijimos al principio que era increíble, Gustavo. Claro, sí. Empezamos con eso, el valor de la palabra. Claro, no inflar como hacen esas promociones del WIC y todas esas. Está muy bueno. De 7.000, 6.000, 4.000, 8.000, hasta más caras de 10.000, 15.000 pesos. ¿incluye también la posibilidad de pagarlo, por ejemplo, con billetera Santa Fe? No, únicamente en efectivo. Eso en efectivo. Pero para lo demás todo corre billetera Santa Fe. Sí, y también lo estamos haciendo con cartucheras, mochilas y cartucheras. ¿A mitad de precio? A mitad de precio. Para renovar o para tener para el año que viene. ¿Hay cuotas con tarjetas todavía? Eso no existe más. Es viejo. Sí, Gustavo, existen. Nosotros tenemos con Banco Nación, con Banco Provincia. ¿Hasta en cuántas cuotas? Hasta tres cuotas sin interés. Los días martes, Nación y Provincia. Hipotecario va a ser cerca del Día del Niño. Fasquerel tiene un 15% de descuento. Hay muchas posibilidades. Bueno, después esta billetera Santa Fe que te ahorras el 30% lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Está, pero aclaramos, todo lo que es esta liquidación de las mochilas y cartucheras a mitad de precio, ¿eso es solo efectivo? Eso es solo efectivo. Para que nadie se enoje después. Correcto. Bueno, y para el Día del Niño, ¿qué es la gran novedad? ¿Volvieron las Barbies con todo, me imagino, con el furor de la película? Volvieron las Barbies y volvió Mattel. Porque Mattel, que es el fabricante, se había ido del país. Un grupo grande de Buenos Aires compró el manejo local y volvieron después de casi tres años las Barbies al país. ¿Que vinieron con nueva ropa, nuevos anexos, nuevos accesorios? Sí, y hay un montón de Ken, que es el marido, el novio. La Barbie embarazada. ¿Es marido o novio? ¿O son solo concubinos? ¿Viste que ahora... Son amigobios. O están en unión convivencial. ¿Viste que ahora vale todo? Me parece con Ken vale todo. Vale quererse nomás ahora. Después no importan los papeles. Todos te dicen así ahora las parejas. Vale quererse, te dicen. Vale quererse. Pero bueno, la gran noticia es que si Dios quiere para el Día del Niño va a estar funcionando la página web de Impulso que después la vamos a a dar a conocer. Hoy es la presentación con los empleados del local. Ajá, tenés que ponerla en nuestro portal también en ReconquistaHoy.com que te vean todos ahí en todos lados. Pero ya hablé con Timmy y vamos a estar ahí presentes en en la página también. Y ahí que la gente pueda ver todo todo como entrar al negocio desde la web está está fantástico. Y vos ¿qué regalarías a un nene hoy que te parece interesante? Así, un regalo que a vos te encanta. ¿A un nene de seis? ¿De qué edad, Gustavo? De seis años. De seis años. Muy libero. Yo soy un fanático de las camas saltarinas, de los metegoles, de los objetos, los camiones grandes de Duravito, de Rond. ¡Qué recuerdo! Esos que no se rompen nunca. Que no se rompen. Hay sed de construcción. Hay unas armas que tienen dardos inofensivos pero muy tineadas. Bueno, eso es lo que menos me gusta a mí. Yo nunca compraría un arma. Un chico le hueve uno que tira andarditos que se pegan contra la pared. ¿Vos sabés que vienen ahora con los tarritos, Gustavo? ¿Con qué? Con los tarritos para tirarle, con los puntos. 10, 20, 30, 40 y 50 puntos. Entonces vos armás y le tirás con el dardo. ¡Ah! Con el dardo. Nosotros le damos de la época el dardo a mano. Eso que en nuestra época era ese el regalo. Dardo a mano con la punta. La punta metálica. Y para una para una nenita ¿Sí? Sí, Fernando. Para una nenita de un año ¿qué puede ser? A ver. Bueno, todo lo que sea música y sonido están en plena edad de que le llame la atención esas cosas. Se vuelven locos con el movimiento con el sonido lo acostumbran lo conocen al toque al sonido. Luces y sonidos sería. Tiene que tener juguete para el año. Bueno, está. Bueno, felicitarte porque la verdad viste que yo ahora soy nuevo abuelo y me toca ir a comprar y muy bien tu personal cómo te asesoran cómo te ayudan y cómo saben que es fundamental porque uno va con ganas hacer un regalo pero no sabe qué, ni idea. Y de acuerdo a la edad las características que tienen las criaturas a dar el regalo de qué material tiene que ser el regalo de punta sí punta no el que lleva la boca está todo así que felicitaciones por eso. Bueno, te agradezco muchísimo, Gustavo. Bueno, y un fuerte abrazo para Ignacio para Alba para los fundadores de Impulso por haber llegado a los 45 años a vos y hoy estás vos solo ahí o hay alguien más de la familia en la dirección de la empresa. Bueno, Alba nunca termina de retirarse gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene Alba? No se dice. ¿Eh? No querés decir porque anda perfecta el otro día estuve hablando de plantas con ella. Es impresionante y tiene 77 años pero está en Formol. Pero de 10 por eso estuve hablando de plantas con ella porque somos dos apasionados de las plantas no sé si sabías vos así que estábamos hablando de eso y la veo tan pero tan bien que me alegre así que un fuerte abrazo Fernando y felicitaciones. Nunca termina de retirarse Gustavo y está posándome pero de los hijos soy el único. Tengo mi hermano que vive en Washington que es abogado allá y mi otro hermano que es cardiólogo y que vive acá en Reconquista. Claro que sí. Bueno, felicitaciones Fernando por darle continuidad a esta empresa y llegar a los 45 años en este país que no es muy amigo de los que invierten y dan trabajo y de los prospectos a largo plazo. Así que un fuerte abrazo éxito. Gracias Gustavo un abrazo. Fernando Torterola charlando con nosotros sobre los 45 años que va a cumplir impulso. 45 años nos atraviesa toda la vida te digo porque la verdad quién no tiene recuerdos de estos 45 años faltan ocho días exactamente para el día exacto de los 45 años ininterrumpidos de impulso. Qué lindo repasar cómo nació una empresa los sacrificios que hacen los que los que empiezan. Hemos ido a ver sus vidrieras. Uy si habremos puesto la ñata contra el vidrio soñando con un juguete hasta que un año después lo conseguíamos y al otro día o a la semana volvíamos a apoyar la ñata otra vez contra el vidrio soñando otro juguete. Esto describe cómo somos los seres humanos y describe la importancia que es la búsqueda el camino porque cuando conseguís las cosas ya está y empieza otro sueño. Esto lo leí en un cuento que escribió el abogado Antón Don Juan Antón Padre el papá de Juanchi el papá de Adela que escribió un libro de cuento y hacía referencia a esto tan bien explicado cómo es el ser humano y ponía el ejemplo del niño que apoya la ñata contra el vidrio un año soñando ese juguete que cuando lo tiene a la semana ya vuelve a apoyar la ñata contra el vidrio soñando otro juguete. y hace toda una explicación de cómo los deseos nos movilizan a las personas lo importante que son los deseos pero el deseo para ser materializado y acá yo le agrego mi lo tuyo lo mío no es pensar en romper la vidriera para tener el juguete es que hay que trabajar para tener lo que uno quiere y puede servir para todos los padres de todos los niños que apoyan la ñata contra la computadora sería hoy que es la vidriera donde eligen el juguete que no se trata de romper la vidriera para tener lo que uno quiere no se trata de romper el orden para tener las cosas que uno quiere se trata de prepararse con trabajo con sacrificio y hacerle ver a los chicos que tiene sentido el trabajo y el sacrificio para completar el cuento y a todos los niños ya que estamos en agosto lo vamos a tener muy presente desearles que tengan padres suficientemente responsables para hacerle ver la diferencia Reconquista Hoy con Gustavo Rafín